¿Cuál es el proceso de recuperación? Creo que lo voy llevando bien, me voy sintiendo cada vez mejor, pero bueno, es algo que no se sabe cuándo puedo volver, es lo que sí que hoy me voy sintiendo mejor día a día, y bueno, trataré de estar lo más rápido, como te dije, pero sin apurar, porque bueno, estas lesiones son un poco traicioneras, como me explicaron los quinesiólogos, los médicos, así que bueno, trataré de hacer todo lo posible para que sea antes, pero tendrá cuando tenga que ser. Y sí, yo la verdad que tenía muchas ganas de estar acá con los compañeros, me hace muy bien a mí también ver a mis compañeros, me motiva, la verdad que es una motivación que me hace bien, porque me da más ganas todavía, y bueno, la verdad que, como te digo, es una pretemporada un poco extraña para mí, pero bueno, metiéndole para que, como te digo, sea algo que sea una anécdota y poder volver de una mejor forma, capaz de la que estaba, pero bueno, vamos tranquilos, sin apurar, y tratar de estar mejor. Sí, la verdad que todos, de mi familia, mis amigos, la gente, la verdad que el apoyo de la gente fue algo que no me lo esperaba, la verdad que no esperaba ese apoyo, que bueno, al momento que pasó, los mensajes, y bueno, desde cualquier tipo de lado, de la familia, de hinchas, de amigos, compañeros, mis compañeros, que bueno, la verdad que sin palabras todo lo que hicieron, me acompañaron al hospital cuando me yesaron, fue todo algo muy raro, pero a la vez yo me daba cuenta, ¿no?, que ese apoyo era muy lindo, y bueno, ellos fueron también parte de lo que me agarré para salir adelante, ¿no?, y no caer, porque a veces pasa que, bueno, como me dijeron, a veces necesitas psicólogo o algo, yo por suerte me aferré mucho a mis seres queridos, a mis amigos, y como te digo, los mensajes de la gente fue algo que me sorprendió, y les agradezco porque me hicieron bien para salir adelante también. Sí, bueno, primero destacar, ¿no?, el mensaje de Mauricio Cuero, que fue con el que tuve el choque, la verdad que me mandó al otro día, se lo agradecí, le dije que él no tuvo nada que ver, fue más culpa mía que de él capaz, y después mucha gente, me mandó Nacho Puseto, Cacu, me mandó el Turco Ham, que, bueno, me sorprendieron, ¿no?, pero bueno, eso es como que te da ánimo y te ayuda a salir adelante, a no caer, a mirar para adelante y volver, capaz que algunos jugadores ya lo pasaron y saben que no es fácil y por eso te transmiten esa energía positiva. Y yo la verdad que agarro todas esas cosas, las tomé bien para salir adelante y, bueno, hoy, como te digo, estoy muy bien, me siento muy bien, cada día mejor, para volver de una forma que, bueno, quiero y pienso volver para mejorar. No, la vi, la vi, aparte, hablo también con gente, capaz que cuando me cruzo, no sé, algún hincha o familia o amigo, se toca ese tema y sí la vi algunas veces, capaz tres, cuatro veces no la vi mucha porque, bueno, muchas ganas no me dio de verla, pero sí la hablé, la charlé y, bueno, son jugadas desafortunadas, la verdad que, bueno, en ese tipo de ocasiones por partido creo que tengo muchas jugadas iguales, pero, bueno, me tocó que pase, sí, capaz, un poco me arrepentí o lo que sea, pero es tarde. Hoy, como te digo, cambié de página al otro día, ya le pedí a Fer lo caso que, la verdad, con todo el cuerpo médico excelente, desde el primer día, Fer me operó a los dos días y ya cambié de página momentáneamente para empezar la recuperación, quería volver, ya sabía que iba a ser algo largo, un largo proceso, pero quería arrancarlo desde ya. Y, bueno, los cuerpos médicos, todos los médicos quinesiólogos me lo cumplieron, me operaron a los dos días y la verdad que se los agradezco y hoy me estoy recuperando con ellos excelente. Y, bueno, hay que seguir, sé que falta, pero, bueno, estoy convencido de que voy bien y quiero seguir mejorando. Sí, la verdad que es así, el fútbol cuando se termina un semestre siempre hay cambios, a veces más, a veces menos, pero, bueno, se fueron varios compañeros, hoy toca estar, capaz, más chicos, pero, bueno, es como, como te digo, esto es un plantel, es un grupo, es una familia, donde se demostró el semestre pasado que no veníamos bien y pudimos levantar cabeza, eso habla, creo, bien del grupo porque no estábamos pasando un buen momento. Yo, bueno, me quedé afuera los últimos partidos, que creo que los chicos fue algo tremendo, para mí vivirlo de casa fue peor, pero los chicos la verdad que quedé afuera, ves cómo dejan la vida y, bueno, eso como que también te da ganas de seguir adelante y se pudo levantar, se pudo levantar y redondear un buen semestre para, bueno, pensar en grande siempre, tuvimos cerca de entrar una copa y, bueno, no se pudo dar, pero se dejó todo, así que muy contento de este grupo, este plantel, esperemos que, bueno, ahora el semestre que se viene sea mejor y, bueno, daremos todo para que así sea y conseguir algo que nos quedó pendiente el semestre pasado. Sí, bueno, fue algo muy raro, ya lo había hablado con el presidente y, bueno, pasó porque hablé con ellos y me dijeron que era algo que no les servía a ellos. Yo, la verdad que, bueno, uno siempre, como digo, quiere crecer, aunque esté cómodo en el lugar que esté, porque siempre lo digo que Huracán para mí es mi casa, por eso hoy disfruto de estar acá. Y, bueno, fue un pase que no se dio porque fue muy sobre la hora también, no era todo, no cerraba todo y al club tampoco le cerraba. Yo le dije a David, a Abel, a todos que, bueno, era un paso para mí, que si ellos estaban de acuerdo y les servía, a mí me gustaría crecer. Y me dijeron que me entendían a mí, pero que al club no les servía, entonces yo lo entendía a ellos totalmente y, bueno, quedamos en que más adelante podía llegar algo para el club que le pueda servir, ¿no? Porque ellos me dijeron que, bueno, ellos necesitan también. Y, bueno, justo ahora pasó esto, pero, como te digo, sigo, hoy pienso en recuperarme, en volver, en jugar. Tengo muchas ganas de volver a la cancha, extraño un montón, pero, nada, no estoy pensando hoy en irme, solamente en volver, jugar y dar lo mejor por el club y por mis compañeros, ayudar a mis compañeros, que, bueno, uno de afuera hace lo posible, pero siempre quiere estar adentro. Y, mira, fue muy lindo, pero fue muy duro a la vez. Yo estaba ya en muletas y, bueno, a los dos días de la operación nace mi nena y, bueno, como te digo, fue algo que no lo esperaba. Uno siempre espera a los hijos, qué sé yo, enteros, y yo no lo estaba. Me costó un montón, me costó un montón, pero, bueno, por suerte se pudo dar, que vaya adentro de todo bien. Y, bueno, fueron tiempos, como te digo, difíciles, donde un poco lo sufría porque uno quiere estar para todo y, bueno, yo no podía estar estando en muletas. Pero, bueno, le puse la mejor. La verdad que, como te digo, fue muy extraño todo, pero, bueno, hoy por suerte ya estoy mejor y la puedo disfrutar de una linda manera, igual que a mi otro nene. Así que, bueno, nada. Fue un sostén muy lindo también. Fue algo que no me permitió caer en el momento justo porque, si bien no me sentía que estaba cayendo, pero sí en lo anímico y después del partido con San Lorenzo, ver todas esas cosas, fue todo muy lindo. Pero, bueno, uno en la cabeza siempre quiere estar y, bueno, un poco como que te tira eso. Pero después, con el nacimiento de mi hija, fue algo que me aferré un montón. Y, bueno, como te digo, hoy la puedo disfrutar de una linda manera y la disfruto todos los días. Bueno, desearles un gran año. La verdad que agradecerles por el apoyo a todo el equipo, a todo el plantel, a toda esta familia que siempre deja todo por el club, por los colores. Decirles que vamos, como dije, a tratar de hacer un buen semestre para tratar de cumplir las cosas que nos quedaron pendientes el semestre pasado. Y, bueno, en lo personal, agradecerles de corazón por ese cariño y ese apoyo que me hizo muy bien en un momento, como dije, muy difícil. Y, bueno, agradecerles y, bueno, mandarle un saludo, un gran año y que vamos a hacer lo mejor para conseguir cosas lindas como el club lo merece. ¡Chula! 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 ¡Chula!